Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico. Antes que nada, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. Últimamente he publicado algunos análisis que tienen que ver con el desempeño y la evolución en el precio de las acciones de Tesla. Y la verdad es que me he estado enfocando en este valor, pero básicamente durante los últimos días, especialmente esta semana, porque nos ha mostrado un fuerte movimiento alcista. Un movimiento alcista que es vertical y rápido y que ha generado aquel tipo de situaciones que suelen ser muy interesantes porque son exageraciones en el corto plazo en los precios. Es decir, en el caso de Tesla, podríamos estar ante una situación extrema en los mercados. Situaciones extremas pueden ser de dos tipos. Porque los precios están muy altos y en esa situación yo no debería comprar bajo ninguna circunstancia. O porque los precios están demasiado bajos y no se deberían ejecutar operaciones de venta a esos niveles, por lo menos en el corto plazo. Haciendo un poco más de detalle, o diseccionando un poco mejor, que significa cuando yo digo que los precios están extremadamente altos o extremadamente bajos, o que los precios están en un momento de exageración, siempre tenemos que tener en mente que un precio sea alto o sea bajo. Es decir, que yo llegue a esa conclusión es algo subjetivo. ¿Por qué? Y lo digo por experiencia propia, porque ya que durante algunos años trabajé en banca de inversión, y el trabajo principal cuando estás en banca de inversión es intentar hacer un proxy, o es intentar hacer una valoración lo más ajustada posible, o lo más cercana a la realidad posible, acerca de los valores, del precio de los activos que estás valorando. El trabajo de un banquero de inversión, por lo menos su trabajo principal, es aproximarse al precio real, al precio justo de un negocio, de un activo, y en este caso en el valor de las acciones. Pero a pesar de toda la técnica, y a pesar de todas las herramientas que se utilizan en banca de inversión para intentar llegar a un precio justo, siempre este proxy, siempre este acercamiento, es solo eso, un proxy, que además está fundamentado o se sustenta sobre variables que siguen siendo subjetivas. Por ejemplo, cuando yo quiero valorar, cuando yo hago banca de inversión, intento valorar una empresa, yo lo que hago es, en términos muy generales, y en términos muy sencillos para que ustedes lo comprendan, lo que un banquero de inversión hace es calcular cuáles son los flujos de caja futuros, que podríamos definir como flujos de caja, o como los beneficios proyectados futuros, y estos flujos futuros, traerlos a valor presente a través de una tasa de descuento, o a través del costo de capital de una compañía. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En el caso, aterrizándole un poco al tema de las acciones, que en términos teóricos, el precio de las acciones, de cualquier valor en este momento, es la sumatoria de los flujos de caja futuros. Es decir, si yo calculo 10 años, traigo el flujo de caja 10 al presente, traigo el flujo de caja 9 al presente, el flujo de caja 8 al presente, y así sucesivamente todos los traigo a valor presente, y ese sería el valor global de la compañía. Y a partir de allí, es que se inicia un proceso de negociación, si estamos hablando de una banca de inversión que tiene como objetivo una fusión, una venta, una compra, una adquisición, etc. Entonces, a pesar de tener las herramientas, y a pesar de tener el buen hacer, o de realizar un buen due diligence, al momento de intentar valorar una compañía, ni siquiera cuando haces banca de inversión, tú vas a estar completamente seguro de que ese es el precio justo. Si en banca de inversión no es fácil, mucho más difícil es cuando tú estás haciendo inversión en bolsa, o cuando estás haciendo trading en bolsa. Por lo cual, ¿por qué les digo, por qué les cuento todo este rollo? Porque es difícil, es subjetivo, cuando yo digo, este precio está demasiado alto para comprar, o este precio está demasiado bajo para vender. Sin embargo, si ustedes tuvieron la oportunidad de revisar el video que publicábamos apenas ayer, también hablando sobre las acciones de Tesla, allí, si vieron este video, se habrán dado cuenta que tenemos a nuestra disposición dos herramientas para intentar aproximarnos a la realidad de la valoración en el precio de las acciones. Una es el análisis gráfico. Entonces, allí contábamos que a medida que los precios se alejan de esta línea promedio, cada vez que tenemos más distancia entre la cotización y la línea promedio, esta distancia me está mostrando la diferencia entre la cotización de mercado y el valor fundamental, o el valor promedio, mejor que el valor fundamental. Entonces, entre más alejados estén, es porque esto me está presentando, es porque esto me está presentando una situación extrema en el precio de las acciones. Podemos hacer el análisis gráfico, pero también podemos hacer análisis técnico a través de herramientas estadísticas. Estas herramientas estadísticas tienen la función de calcularme, escucha bien mis palabras, de calcular si en el corto plazo los precios han subido demasiado rápido. Observa que, mira literal mis palabras, las herramientas de análisis estadístico aplicadas a las inversiones y al trading, lo que me dicen es, si los precios en el corto plazo han subido demasiado rápido. No me están diciendo que los precios están muy altos. Me están diciendo que en el corto plazo los precios han subido demasiado rápido y con experiencia, uno sabe que, o uno entiende, que el escenario más probable, si los precios en el corto plazo han subido demasiado rápido, el escenario más probable es que los precios nos ofrezcan un retroceso que podría incluso, vamos que no se ve bien con el color negro, un retroceso que podría hacer bajar los precios otra vez hasta la línea de soporte, justo aquí, donde yo estoy marcando en este momento. Y aquí sería el nivel de compra y no aquí. Bueno, todo este rollo se los cuento para poner en contexto el precio de las acciones de Tesla cerraron, el precio de cotización cerró el día lunes a 780. En el pre-market, yo pude observar que la cotización había subido un 13% y cotizaba a 883. Es decir, más de 100 dólares de subida de un día a otro. Y esto era muy significativo, sobre todo teniendo en cuenta que el lunes ya había subido más de 20% y que ahora el martes estaba subiendo otro 13%. Pero entonces aquí, por favor, atención a los cálculos. Yo hice los siguientes cálculos porque ya van a entender por qué les cuento todo esto. El día lunes, la acción cerró a 780 dólares. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, una herramienta como el RSI, que es una herramienta estadística usada para calcular sobrecompra y sobreventa, al nivel de 780 dólares, el RSI era igual a 92 puntos. La sobrecompra está calculada para niveles, o sea, se pueden considerar precios en sobrecompra a partir de 70 puntos. En el caso de 780, precio de cierre del día lunes para Tesla, el RSI era de 92. Es decir, estaba muy sobrecomprado en el corto plazo desde el punto de vista estadístico. Yo hice los siguientes cálculos. Si a 780, el RSI es 92, si los precios comienzan a cotizar a 883, entonces muy seguramente el RSI arrancará, comenzará la jornada muy cercana a los 100 puntos. Es decir, sobrecompra absoluta, exuberancia irracional en los mercados. Entonces, yo lo que calculé fue la oportunidad de realizar una operación corta. ¿Qué es una operación corta o una operación de venta al descubierto? Si como trader o como inversionista, yo llego a la conclusión de que los precios han subido demasiado rápido, muy probablemente en el corto plazo, esto vaya a provocar una corrección técnica solo por un tema de take profit, que es toma de beneficios, o solo por un tema en el que para muchos operadores profesionales es una oportunidad para vender en corto y beneficiarse del retroceso. Entonces, una operación corta es una operación en que la primera transacción es de venta, yo vendo al máximo nivel posible con el objetivo de comprar al menor nivel de precios posible y la diferencia entre la venta y la compra este es mi potencial beneficio. Es decir, la diferencia entre un corto y un largo es que en el corto la primera operación es de venta y después compro. En el largo la primera operación es de compra y después vendo, que es lo que generalmente nosotros hacemos. Las operaciones cortas solamente se pueden hacer con instrumentos derivados, no se pueden hacer con instrumentos contados. Por ejemplo, en el mercado de contado de acciones yo no puedo hacer cortos. El hecho es que yo ayer hice un corto. Esto que ustedes ven aquí, esto es mi corto. El corto yo lo abrí al nivel de ochocientos ochenta y tres dólares. y para mí fue estupendo porque el RSI era muy alto. Después de que yo realicé el corto los precios bajaron creo que hasta ochocientos treinta y cinco dólares y el tema pintaba muy bien pero a partir de allí otra vez volvieron las compras. Yo compré vendí a ochocientos ochenta y tres después los precios bajaron inmediatamente esto ocurrió muy rápido inmediatamente los precios bajaron hasta ochocientos treinta y cinco y el tema pintaba bien después los precios volvieron a ochocientos ochenta y siete es decir yo ya estaba aquí en pérdidas y después los precios ya casi al final se mantuvieron durante toda la jornada cotizó entre novecientos quince y ochocientos noventa es decir prácticamente todo el día estuve en pérdidas y al final casi al final los precios comenzaron a cotizar a novecientos sesenta dólares es decir yo tenía casi ochenta dólares de pérdidas en mi operación corta que es lo que ocurrió que en el último minuto en el último minuto los precios cierran a ochocientos ochenta y siete dólares y aquí se observa bastante bien voy a cambiar este es un gráfico diario voy a cambiarlo a un gráfico por ejemplo de treinta minutos aquí se observa yo abrí mi corto los precios cayeron para después durante toda la jornada volver a repuntar y llegar hasta niveles máximos de novecientos sesenta y en el último minuto cayó casi hasta ochocientos cincuenta y cinco para cerrar a ochocientos ochenta y siete y mi corto prácticamente está aquí flat es decir sin pérdidas ni ganancias reitero las operaciones cortas son solamente para profesionales son operaciones de altísimo riesgo porque como solamente se pueden realizar a través de instrumentos derivados son operaciones que tienen apalancamiento entonces una persona que no sabe para una persona que no tiene experiencia puede ser muy fácil entrar eso lo hace hasta un niño de cinco años pero una persona sin experiencia y sin el conocimiento y por supuesto sin el carácter para aguantar la presión esa persona probablemente para ella sea muy fácil entrar pero muy probablemente para ella sea muy difícil salir por la presión emocional que esto representa por la fuerte volatilidad pero volvamos al gráfico diario porque el gráfico diario tiene todo este rollo que les acabo de contar es para que ustedes comprendan muy bien lo que nos deja el gráfico diario el gráfico diario nos deja una vela que se denomina vela tipo doji tipo doji esta es una de las velas más famosas cuando hacemos análisis con velas japonesas las velas tipo doji son velas de indecisión las velas de indecisión son interesantísimas porque cuando la tendencia es alcista la subasta está en control de los compradores pero cuando aparece una vela tipo doji los compradores han perdido fuerza y los vendedores han ganado fuerza de hecho el hecho mismo de que exista una vela tipo doji representa que la subasta está en equilibrio de que la subasta ya no está en control de los compradores y esto es importantísimo entonces ¿cuál es la figura o cómo se representa la vela tipo doji? es una vela de cuerpo muy largo con una cola de techo muy larga y una cola de techo muy larga y una cola de peso muy larga y un cuerpo muy estrecho es prácticamente una estrella de hecho esto también se podría denominar como una estrella fugaz ¿qué es lo que esto podría representar? que esto es un movimiento de culminación o de finalización de este momentum alcista puede ser que yo esté viendo cosas sencillamente porque tengo ¿cómo se llama? tengo un interés personal o porque tengo un conflicto de interés ya que en este momento poseo una operación abierta una operación corta abierta y por supuesto que me interesa que los precios caigan para que yo pueda comprar y obtener beneficios eso puede estar pasando pero sí que aquí tenemos una vela tipo doji que es de indecisión sí que tuvimos una volatilidad bajista al final de la rueda y sí que los precios están muy sobrecomprados en el corto plazo lo que propicia una toma de beneficios y también propicia la apertura de la apertura de operaciones cortas iguales a las que yo he abierto en el mercado lógico que yo hubiera preferido hacerlo aquí al máximo pero aquí es difícil darle exactamente al nivel máximo yo lo que esperaría es que me dé un retroceso lo suficiente aunque sea para salir porque sí que cuando estamos yo pienso que hay una burbuja en Tesla es decir ¿qué es una burbuja? cuando el mercado exagera con los precios y exagera con los precios porque exagera con las expectativas y por ejemplo si las expectativas no se cumplen lo suficientemente rápido lo que pensará como aquí lo que ocurre es que aquí hacia el final entra el volumen la mayoría de la gente está comprada mucha gente está comprada en este rally aquí hay volumen si esta gente comienza a observar que los precios se repiten y se repiten y se repiten comenzará el nerviosismo aquí ya se han descontado las noticias más positivas los escenarios más optimistas y si esos escenarios no se cumplen o si no se superan las previsiones entonces aquí es donde podría venir un retroceso que para mí tendría que devolver los precios hasta 600 dólares que siguen siendo precios muy altos pero que en mi caso representarían grandes beneficios esto es una hipótesis estas operaciones son arriesgadísimas como este tipo de operaciones son arriesgadas ¿cuál es mi recomendación? por ejemplo si yo tengo 100 mil dólares pues yo no me arriesgo con 100 mil me arriesgo con 10 mil con 10 mil yo puedo obtener un gran beneficio por el apalancamiento pero no estoy asumiendo riesgos exagerados es decir que si esto se fuera a mil y a mil doscientos y yo podría perder los 10 mil pero no existe ninguna diferencia entre 100 mil y 90 mil es decir no vería en peligro mi calidad de vida espero que esto sea de aprendizaje lo que está ocurriendo creo que aquí hay una burbuja de pronto aquí hay una oportunidad es muy interesante que revisen investiguen y analicen bien lo que aquí está ocurriendo porque este tipo de exageraciones en bolsa se presentan con frecuencia y si nosotros logramos hacer una lectura adecuada seguramente nos estaremos entrenando para identificar las oportunidades que no ocurren todos los días ocurren de vez en cuando pero tenemos que tener los ojos muy abiertos y la mente muy bien entrenada para poderlas aprovechar recuerda que tenemos cita el próximo 21 de marzo con la emisión en vivo y online de nuestro seminario cómo invertir en bolsa para no expertos este seminario en este momento está en preventa únicamente para las primeras 100 personas si tú crees que a través de un simple video de YouTube estás aprendiendo cosas imagínate lo que puedes aprender con este entrenamiento donde se profundiza en el conocimiento y donde tú tendrás la posibilidad de aprender con estructura beneficiate de la promoción de preventa que incluye otro seminario gratis pero además el precio que tendrás que pagar por el seminario para no expertos es muy pequeñito en relación al valor real lo que vamos a hacer con este seminario que es el más completo es actualizarlo por lo cual después del 21 de marzo su precio ya no será de 350 euros sino de 399 euros con la promoción de preventa tú lo puedes comprar por 89 euros con 90 te sugiero que revises el enlace que te dejo aquí debajo y si encaja con lo que tú quieres aprender y si crees que te puedes apalancar con mi experiencia y mi conocimiento no te lo pierdas revisa los detalles y probablemente podrás tomar una buena decisión para ti si Dios quiere nos vemos el próximo 21 de marzo hasta pronto